Alguna vez tuve sueños más grandes. Te veo ahí. Ahí, ahí, ahí. Esa serás tú algún día, Rex. Lo sé, mamá. Pero a veces la vida no sale como lo planeaste. Oye, oye. ¿Otro trago, Lucas? Hace diez años me perdí. Última llamada a todos, última llamada. Pero aún no es tan tarde. Voy a ser astronauta. No puede ser. Oye, ¿cómo dijiste? Querida NASA. No, chica. Con este currículum nunca entrarás. Pero hagamos algunos pequeños cambios. Querida NASA, he logrado tantas cosas impresionantes en mi vida profesional. Doctora Tiffany Simpson ha sido seleccionada para el entrenamiento de astronautas. ¡Voy a ser astronauta! El Centro Espacial Johnson. En verdad estoy aquí. Doctora Stacy Kellogg, medicina y posgrado. Mancini, capitán Jack. Violet Mary Bislavski. Tenemos un nombre especial para los candidatos a astronauta. Ganás. ¿Qué? En las próximas nueve semanas serán entrenados y evaluados y la mayoría de ustedes no aprobarán. ¿Eso es un astronauta? No con el dinero de mis impuestos. ¿Estamos seguros de que la doctora Simpson pertenece aquí? Necesitamos candidatos poco convencionales. Desconstruyó una serie de puertas para proteger a los manatíes de lanchas rápidas. Cuando éramos niños, respiraste. Quitaste todo lo de mi currículum. Es inventado y dijiste que no estaba inventado. Regresa a casa antes de que lastimes a alguien. Nací para hacer esto. Mira, ya que tuviste unos sueños diferentes, no puedes cambiarlos ahora. 7, 2, 3, lista para despegar. Aceder, habla vivo. ¡No puedo volar! ¡No puedo volar! ¡No puedo volar! ¿Es difícil aterrizar esta cosa o qué? ¡No puedo volar! 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 ¡No puedo volar